El vicepresidente Amado Boudou recibió el año nuevo en Haití, en el Hospital Militar Argentino, junto a los cascos azules y blancos. Allí Boudou aseguró que la Argentina está comprometida con la paz mundial. ...cuarto príncipe, Haití, con blancos a la paz. ...comandante jefe de las Fuerzas Armadas, acompañando a nuestras tropas, tropas argentinas que están llevando adelante tareas de sostenimiento de paz en este país que ha sido tan castigado, sobre todo tan castigado por la naturaleza. Y además, ellos vienen desarrollando tareas de apoyo a la comunidad civil que son muy reconocidas aquí en Haití por su profesionalismo, pero también por el valor humanitario que las mismas tienen en cuestiones tan diversas como accidentes o enfermedades vinculadas a la falta de servicios públicos que hay aquí, por ejemplo, con el agua. Así que estamos muy orgullosos de la tarea que vienen llevando nuestras tropas, muy contentos de poder acompañarlos. Hemos tenido una recibida realmente magnífica. Bueno, vamos a pasar la noche del 31 de diciembre aquí, brindando con argentinas y argentinos que están lejos de sus familias, que sin duda sus familias lo están extrañando, y ellos las están extrañando mucho, pero con el orgullo de saber que están llevando adelante una gran tarea, una gran tarea que es muy reconocida aquí en Haití por los haitianos, pero también es muy reconocida por la comunidad internacional.